El diputado Sergio Desfaciuc se opuso tajantemente a la reducción de sueldos de la alta burocracia, al considerar que con medianos ingresos solo la escoria de las oficinas de gobierno permanecería en sus puestos. Te lo digo, o sea, quien se quede a trabajar en el gobierno por los salarios mínimos que requieran, pues será la escoria que se quedará a trabajar solo para el gobierno. Estoy acostumbrado a sus estupideces. Entonces no está a favor. No, claro que no. ¿Y por qué no? El polémico legislador dijo no estar de acuerdo en el tope salarial que propone López Obrador, pues opinó que los funcionarios no merecen tener austeros ingresos. No puedes limitar a gente que tiene una capacidad extraordinaria para ello a decirle, ¿sabes qué? Pues vas a ganar 50 pesos, vive con eso. Eso no se puede. En un país libre no se puede. A ver, 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 a ver. Habrá que explicarle a este diputado que en un país libre, un burócrata bien puede vivir con menos de 108 mil pesos mensuales. En un país libre no se puede. ¿Sabes lo que se puede? ¡Niguas! Y pese a la desigualdad que existe en el ingreso en México, donde los profesionistas ganan en promedio 11 mil 300 pesos mensuales, el perredista prosiguió con su defensa ultranza de los altos salarios de servidores públicos. O sea, él cortó cabezas completas. Yo voy a ganar 118 mil pesos y de ahí para el real yo no quiero que gane nadie. Así no es esto. Así no es. En un país libre así no es. Merezco abundancia. No es una monarquía, si él piensa que es eso. No es. Merezco elegancia. Para Desfasiux, que al año gana 3 millones de pesos, la propuesta del presidente electo, además de populista, está llena de egocentría, lo que eso signifique. Claro, productos ya muy bien. Y de su egocentría. ¿Cómo dijo? ¿Pueden repetir la palabra? De su egocentría, egocentría, egocentría. ¿No se dice así? Claro, claro. Yo lo dije. No lo escondo. ¿Qué quiso decir? Egocentría no es lo mismo que egocentrismo. Yo insisto que es una bestia salvaje, encivilizada y analfabeta.